Hola de nuevo, después de tanto tiempo sin veros, o verme, no sé, que amarillo como queráis, estamos en Magia en el Amig de nuevo, y vamos a hacer un juego que me encanta personalmente porque me recuerda, bueno, no os digo lo que me recuerda, pero sí que os puedo decir que a día de hoy, el récord Guinness en encontrar una carta en las condiciones más imposibles los tento yo. Fijaos, se coge una barraja, se da mezclar, por ejemplo, un grupo de cartas al azar, un grupo así, mira, por ejemplo, no sé, un grupito así al azar, si es tan amable, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias, me encanta siempre colaborando nuestros amigos de Amig, muchísimas gracias, esos amigos han venido muy lejos, vienen del otro lado del Charco, Venezuela, Willy, Eli, muchísimas gracias, bienvenidos, ahí va, fijaos, el récord anterior estuvo en 6 segundos, el récord mío está en 3 segundos, por eso actualmente lo ostento yo, como he dicho, y vamos a demostrarlo, barraja mezclada por 4, dime esto cuando quieras, por favor, coge la carta, mira, la se la enseña a esa cámara, que no la vea yo, no te olvides de ella, sí, y la tiras por ahí donde te dé la gana, donde quieras, tírala por ahí, donde quieras, ahí, fijaos, dije 6 segundos, lo voy a hacer en 3, mira, 1, 2, 3, 3, vamos, muchas gracias, lo voy a hacer de nuevo, fijaos, vamos a mezclar de nuevo, mezcla un grupo de cartas al azar, sí, más o menos, un grupito así, otro grupito así, otro grupito así, azar, más o menos, lindo, fijaos, muchísimas gracias a todos, gracias gracias, Dimas, gracias Jesús, Willy, muchas gracias, Eli, muchísimas gracias, stop, cuando quieras eres tan amable, stop, mira la carta, recuerda, enseñarse a la cámara, que no la vea yo, no te olvides, sí, ya está, listo, y la tiras por aquí donde quieras, donde quieras, da igual, por ahí, sí, recordar 6 segundos, yo me hago en 3, record Guinness, ahí vamos, atención, ahí vamos, 1, 2, 3, record Guinness, pero claro, muchísimas gracias, 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 que sucede, que sucede con todos los récords, sea cual sea la especialidad, sean de superar, yo he superado, yo he dejado la marca bien clara, para que ningún mago pueda hacerlo en menos tiempo que mi récord último, mi récord último es medio, segundo, no 3, no 2, no 1, medio, voy a hacerlo, fijaos, cuando quieras, dime esto por favor, si eres tan amable, mira la carta, recordar, se muestra esa cámara, la enseñas a todo el mundo, que no la vea yo, sobre todo, sí, la pones por aquí donde te le da, por ahí mismo, donde sea, ¿sí? Inconveniente, si yo giro el mazo y extiendo el mazo durante mis ojos, ya transcurre medio segundo, por eso he de cambiar el método, yo cojo una carta cualquiera, una que me guste, por ejemplo, esta me encanta, mira, esta misma, esta me gusta mucho, la separo y la dejo sobre la mesa, así, que se vea ahí, claro, que no sea la elegida, no será la elegida, ¿verdad? No, 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 para que yo pueda encontrar la carta elegida por él en medio segundo y, bueno, mantener mi récord, debo hacer algo así, fijaos el tiempo que transcurre en medio segundo, mirad, en medio segundo. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Más que andame!